Muy buenas, namaste, mi nombre es Pardítsin, pues hoy vamos a hablar de Kaffa, si recordáis en el último vídeo habíamos hablado de Vat, de Pitta, entonces hoy vamos a hablar de Kaffa, ¿qué es Kaffa? Pues Kaffa es un biotipo que está hecho con agua y tierra, son dos alimentos, aparte son dos alimentos más fuertes, porque si recordáis en Vat habíamos hablado que predomina más el aire, cambio en la Pitta más fuego, pero en Kaffa es tierra y agua, y los dos alimentos son muy fuertes, muy pesados, y cuando hacemos una miscla de los dos alimentos conforma un barro, y cuando imaginamos barro, pues imaginamos pesado algo, cambio en Vata no, porque era aire, y aire muy suave, puede mover tranquilamente, y entonces tener dos elementos tan fuertes, los Kente Kaffa son muy tranquilos, porque la Tierra y agua impide que sea tranquilo, porque se pesan los dos alimentos, por eso la Kente Kaffa suelen tener gente con un cuerpo grande, alto, a veces sobrepeso, y movimientos de Kente Kaffa siempre son muy lentos, movimientos de mano, de cuerpo, gente que camina muy despacio, seguro se han visto, y cuando esta familia, toda la familia está sentada, o amigos de grupo que están sentados, siempre hay alguno que está en un silla, tranquilo, no se mueve mucho, escucha, habla poco, y así se puede distinguir que son Kente Kaffa, porque Kente Kaffa le gusta escuchar, y hablar poco, y cuando hablan, hablan muy despacio, muy dulce, suelen tener muchos amigos, se entienden bien con la gente, esos son Kente Kaffa, aparte, la Kente Kaffa la piel, tiene siempre, suele tener la grasa, los pelos con grasa, entonces, y son gente muy sentimentales, se conecta enseguida con la gente, y aparte de esto, Kente Kaffa, por la mañana, cuesta levantarse un poco, pero para dormir no hay ningún problema, puedes dormir las horas que quieran, ocho, diez, sin problema, pero por la mañana, cuesta levantar, y aparte de esto, Kente Kaffa, aumentar el peso puede aumentar fácilmente, pero cuesta disminuirle peso, cuesta un poco, ¿por qué? ¿por qué puede aumentar de peso? porque tener dos alimentos, es muy fácil que aumente el peso, cambio el Kaffa no, perdona, el Wata no, Wata era solo aire, entonces aire, digestión, también esta depende de digestión, si miráis en la Pitta, Pitta es digestión muy alterada, muy fuerte, cualquier cosa que coma, aquí de media a una hora o dos horas, ya se puede comer otra vez, cambio en Kaffa no, digestión de Kaffa es muy lenta, muy lenta, por eso, si se pasan de su hora de comida, no hay ningún problema, pueden estar un tiempo sin comer, sin problema, cambio en la Pitta no, Pitta ya necesita algo en su hora, y si no come, se enfada, cambio aquí no, el Kente Kaffa no suelen enfadar fácilmente, si están esperando a alguien y no llega con su tiempo, Kente Kaffa no se enfade, no pasa nada, cambio en la Pitta sí, o y Wata también, por eso, la Kaffa es muy distinta de Pitta y de Wata, aparte de esto, Kente Kaffa tiene que cuidar mucho el digestión, porque tener digestión muy lenta, eso impide que también aumente el peso, entonces, siempre hay que cuidar la comida, que sea cantidad pequeña de la comida, y siempre comida calentita, comida recién hecha, si puede ser, y siempre hay que cuidar el agua que bebemos, que sea caliente, y importante también para Kente Kaffa, comer picante, sabor picante, por ejemplo, jengibre, va a ir muy bien, porque Kente Kaffa cuando está descalibrado, el Kaffa, suelen tener problemas de vía respiratoria, gripe, alergia, asma, todos estos problemas, suelen tener, entonces, cuando comemos jengibre, cúrcuma, que es muy bueno, le ayudan, le ayudan a bajar la Kaffa, por eso, y aparte de gente, gente Kaffa se cómoda en un sitio, y pueden estar varias horas ahí, entonces eso hay que evitarlo, hay que hacer mucho más ejercicio para que mueva todos aquellos dos elementos, para que haya algún movimiento ahí, cuando haya movimiento, pues empezaremos a notar bajar el peso, y empezaremos mejor digestión, siempre comer mucha verdura, quinoa, agua caliente para beber, y una cosa que es muy importante para la gente Kaffa es el miel, si recordáis, en la pita habíamos hablado de ghee, en la bata habíamos hablado de aceite, de sésamo o de coco, pero cambio en la Kaffa, que va muy bien es el miel, siempre tomar miel, uno o dos veces al día, una cuchara de miel, y tomar agua caliente, o leche con cúrcuma, así que va muy bien, siempre la gente Kaffa tiene que tener mucho cuidado con peso, entonces, gente Kaffa, suelen tener, cuando está descalibrado, bajo un poco presión, se baja el presión, porque tener el peso un poco alto, empieza a preocupar, entonces siempre hay que ver con una buena comida, que mejorar digestión, comer cantidad pequeña, siempre hay que cuidar estas cosas, pues muchísimas gracias, ya hablaremos en otro vídeo, en otros temas, y importante, por favor, que no olvidéis suscribir al canal, compartir este vídeo, con amigos, con familiares, y hasta pronto.